A mi público hermoso, estamos en otro video más, entonces vamos a hacernos por acá, ¿verdad? Por allí, apartaditas, donde podamos ver bien, checar bien cada paso, cada detalle de las señoritas concursantes, ¿verdad? ¿Concursos? Entonces... Así se ponen ellas cada vez que ven un varón. ¡Qué barba! Buenas tardes, don. Es porque tienen penas y allá, detrás de estas pantallas son miles de gente los que lo están viendo. ¡No, muchachas, se quitaron la pintura! ¡Se quitaron la pintura! ¡No, vamos a partir de par, ya! ¿Por qué? ¿Qué tenían que tirarse a cerro? Todos se estrompeó el dedo, César. Todos se estrompeó el dedo, el loco, ve. ¡Ay! ¡No! Por meterse en carrera. Miren, comi aquí se tiró, ve. Ajá, miren, yo aquí estoy bien sequito. Allá me tiré como una gacela. ¡Ay, chula la gacela! Pero coyotes se tiró y viviendo, el maestro, la cara toda pintada. No, la madre de la boca tenía para abajo. Yo para allá estaba viéndome. No, muchas, pero aquí arruinaron el video porque... Yo pensé que él estaba escondiendo algo, pero es un señor que no se tija allá. Vaya, voy a cambiar otra ropa. No, ya no hay ropa. Voy a cambiar. Vaya, entonces vamos a rifar, como dijimos, con Miyagi y Coyotillo. Tírela, tírala, comi. De la bendiga, hermana. Dele. ¿Dónde está la madre? No hay normal, lo de. Ya lo abrió. Vaya, désela, comi. Vaya, ahorita va Miyagi con cara y Coyotillo con corona. Muy bueno. Vamos. ¿Quién dijo Coyotillo? 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 Voy, 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 voy. Dele, pues. Vengan aquí a la rueda del honor. ¿Vamos, la rueda? La rueda de la... Mira, lo malo, yo te vas a parar en el... Dele, pues. Dele, pues. Eh, llegas así se la... Dele, pues. Dele, pues. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Dele, pues. Dele, pues. Cara, Miyagi, corona, Coyotillo. Ganaste. Ah, pues Coyotillo le toca primero modelar. Así es de que, señorita, ¿qué? ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? Estadounidense. Estadounidense, va. Bueno, el público se me coloca por allá para que no se vaya a perder ningún detalle más. De... El modelaje. Así es de que, bueno. Vamos. ¿También el ciento? Sí, pueden tomarla. ¿Señorita qué? ¿Señorita qué? Yo quiero ver todo el panorama. Y no se vayan a perder ningún detalle más. Es... ¿Qué le vaya bien? I love you, Rorro. Jajaja. Sí, ¿lo vino esta COVID? La gran leña. Jajaja. Bueno, vamos a comenzar nosotros con él. Y no, párenme, yo como salvadorje. Jajaja. Todavía va nada. vaya señorita estadounidense será desde aquí para allá y de allá para acá y las jueces allá las quiero para que califiquen no se pierdan ningún detalle y comienza a modelarlos la señorita estadounidense así ustedes fíjense bien porque ustedes van a ser la que van a calificar la mejor modelo vaya y allí está la señorita estadounidense y sigue la señorita española cuidado con la señorita española ahí, cuidado señorita española y la señorita española ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Alexa nos modela así muévalo, muévalo bien fíjense bien este jueces para que califiquen después y la señorita los modeló así aplausos bravo España hoy vamos César y Marvin cara o corona ¿qué quieres tú? cara tú lo que ganó César ganó César vaya la señorita ¿de dónde los visita? de Puerto Rico puertorriqueña el nombre Idelma Idelma y aquí está la señorita puertorriqueña Idelma Idelma verdad porque la señorita no uy 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 y la señorita nos modela así y la señorita nos modeló así y seguimos con la señorita ¿de dónde dijo? peruana peruana la que le rompió todo el dedo yo primera vez que vengo a El Salvador no sé andar aquí ah sí tiene razón bueno y la señorita dedo estrompado la señorita ¿de dónde? peruana la peruana la señorita peruana nos modela así pero Ana la señorita barriga la señorita Ana nos modela así la señorita barri barrigona y la señorita bueno y ahora vamos con los últimos que es las más reñidas la señorita a mí me olvidó el nombre pero me pueden llamar Marisela por mi perdón se le olvidó el nombre entonces la señorita Marisela nos va a modelar se le olvidó la chicha vaya se le va a la teta vaya las señoritas se van a rifar para ver cuál es la que va vaya vamos a ver ganó malo entonces va la señorita Marisela malo ella no se llama así ella no se llama en esta cosa mía a veces no es mala pero no no es mala la señorita chica mala de ella pues que no la conocemos no, no, no no, no de ella de ella malo vaya señorita de dónde me dijo que lo visitaba usted de Tacuba dijiste yo soy de Chile ah de Chile chilena chilena vaya entonces como la señorita Marisela de Chile nos modela así y la señorita de Chile nos modela directamente la señorita de dos cayó le dolió la espalda me caen calambres en la columna señorita de dónde nos visita me dijo Ucrania Ucrania bueno y la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Chepa Chepa señorita la señorita chepachearon en ella la señorita barbuda 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 pero al público no le puede faltar respeto a la señorita eso sí menos 20 no puede faltar el respeto a la señorita barbuda barbuda y nos modela así vamos vamos chepa vamos 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 con ustedes en derecho vamos 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 chepa con ustedes la niña chona ahí viene ahí viene muchas gracias buenas tardes con ustedes robotina rosa la rumorosa la señorita Muchas gracias por el aplauso Se pachearon en ella Con que miren como estoy Ya estuviera disecado Todas las señoritas Véngase chicas Porque yo voy a venir en otro video Más Y voy a preguntarle al público Por quien vota Y la mejor ganadora Que lleve más votos Se llevará el premio de 20 dólares Así es de que No, van a ser ustedes aquí Así es de que Yo por eso les dije Pongan coco, vean bien, vuelen ojo Para que ustedes voten por su preferido Puedo volver a la silla Así es de que Mejor nos vemos en otro video más Y vamos Y vamos a estar lo que es Haciendo las competencias De la ganadora No ha cortado el video No, todavía no Bueno, nos vemos en otro video más ¡Saludos!